Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Ventana al Misterio. Esta vez estamos haciendo una temporada larga con entrevistas porque a ustedes les encantan estas tertulias, porque ustedes lo han pedido, porque nos piden a ciertos personajes aquí en Ventana al Misterio. Y qué mejor que invitar a gente que uno conoce, que saben de estos temas, que les gusta, que les apasiona tanto como a uno, para que esto no sea una entrevista, sino una charla, una charla amena en la que todos aprendamos. Y por eso hoy he traído a una mujer que ya ha estado por aquí, que me encanta hablar con ella porque es una investigadora excepcional y es Rubiela Hernández. Rubi, bienvenida nuevamente aquí a Ventana al Misterio. Hola, Joa, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte nuevamente. Y pues, por supuesto, hablando de un tema que es, digamos, que oscuro para muchas personas, para otros genera mucha curiosidad. Es algo muy interesante y como tú dices, aquí podemos entablar una charla muy amena alrededor de estas disertaciones que traes. Sí, señora, mujeres asesinas, ese es nuestro tema de hoy. Yo siempre les he dicho a quienes siguen este canal que la mente humana es uno de los grandes misterios. Es algo que no vamos a poder entender, la mente humana, los comportamientos, pero sobre todo la maldad. Y qué lleva a una persona precisamente a convertirse en un asesino. Hoy nos vamos a enfocar en las mujeres. Y yo quiero, Rubiela, que antes de que entremos en materia, porque tenemos un top de tres mujeres asesinas, quiero que me cuente o que le cuente a todas las personas que están aquí viendo Ventana al Misterio, por qué vamos a hablar de este tema. Porque es una sorpresa maravillosa que me encanta y que sé que hace mucho rato estás trabajando en ella. Sí, este tema nace de mi gusto, de esa necesidad desde muy niña que he tenido de contar historias. Esto es algo que creo que le heredé a mi abuela, esa necesidad de estar en contacto contando historias. Y pues en este tema y en este recorrido de lo paranormal y de estos hechos de misterio en los que he estado involucrada durante varios tiempos, pues el tema de las mujeres asesinas empezó a dar vueltas por ahí. Llevamos ya cerca de dos años trabajando en investigaciones acerca de mujeres asesinas específicamente en Colombia y esperamos el próximo año lanzar el libro con este tema, Mujeres asesinas colombianas. Ya saben pues que esta mujer está trabajando en un libro en el que va a hablar de estos temas de mujeres asesinas en Colombia y por eso hoy pues trae a colación este caso aquí en Ventana al Misterio y Rubio vamos a empezar con la primera mujer asesina de nuestra lista de hoy y es María Concepción Ladino, también conocida como la bruja o Doña Conchita. Bueno, María Concepción Ladino es una mujer, una colombiana conocida como la bruja, como bien la denominas tú, quien estuvo involucrada por lo menos en seis casos confirmados de muertes que casi se clasifica como una asesina en serie por su modus operandi. María Concepción Ladino se autoproclamaba como la hermana Concepción, como la hermana Conchita, la hermana María Concepción. Ella decía que tenía poderes sobrenaturales, que era bruja, que podía tener contacto con el mundo espiritual y esa era una de las maneras que usaba para acercarse a sus víctimas. Generalmente ella tenía un pequeño consultorio en Fontibón y digamos que su primer rastro asesino data de allí, en el lugar en donde le arrendaron ese espacio para poner su consultorio, las dos personas pues le entregaron toda su confianza, ella empezó a decirles que tenían trabajos de brujería y que solamente ella tenía el contacto con los espíritus para poderlos ayudar, les daba bebedizos, les daba, bueno, una cantidad de sustancias en las que pues ella les garantizaba que los iba a ayudar a salir de ese mal postizo que les habían hecho. Y las personas poco a poco cedían su voluntad, iban entregando información importante y ella pues sabía de antemano si la persona tenía propiedades, tenía casas, tenía carros, bueno, digamos que se hacía toda esa información y después de eso le suministraba en los bebedizos que ella decía preparar, pues medicamentos químicos que hacían que las personas pues perdieran toda su voluntad y de esa manera asesinó a seis personas, dos en la localidad de Fontibón, se sabe que en Bucaramanga tuvo un caso sonado de un taxista y hay un caso también bien importante cerca al barrio 20 de Julio, bueno, el rastro de ella fue bastante largo porque era muy hábil, se escapaba de la policía de manera muy hábil y finalmente es atrapada por un crimen y siento yo que ya fue cuando perdió totalmente el norte porque mató a tres hermanas cerca a la salida de Bogotá y fue cuando finalmente fue encontrada. Bueno, vamos a ir desarrollando esta historia un poco lenta, Fontibón, para ubicar a las personas, es una de las localidades de la ciudad de Bogotá en Colombia, ella efectivamente llega a esta localidad y lo que hace es alquilar un espacio, un espacio dentro de una casa de familia y lo que empieza a hacer es acercársele a los dueños de esta casa pues porque todo el mundo sabía que supuestamente ella era una bruja o trabajaba todo el tema de la brujería, lo que hizo ahí fue como montar una especie de consultorio y a través de ganarse la confianza de estas personas asegurando que ella les iba a ayudar porque supuestamente tenían trabajos encima porque por eso su vida no progresaba y que ella sabía de esto y que además les iba a ayudar con este proceso, pues así se iba ganando la confianza de estas personas. Sabemos, Ruby, exactamente en este caso de estos señores de Fontibón donde ella alquiló ese cuarto y empezó a tener su espacio para atender, entre comillas, a la gente que la buscaba por supuesto conocimiento sobre la brujería. ¿Exactamente cómo fue el asesinato de estas personas? El asesinato ocurrió primero con el señor de la casa, el señor Carlos. Él le suministró ella en medio de un ritual, de un supuesto ritual en el que le estaba ayudando a salir, digamos que todo el mal y que a quitar todos los espíritus que les estaba entorpeciendo, su vida financiera, que pues básicamente fue como por el lado que se les metió. En medio de ese ritual le proporcionó un bebedizo que tenía medicamentos muy fuertes y luego el señor aparece degollado en la cama, en el lugar. Los hijos, que eran pequeños, se dan cuenta de lo que sucede y salen corriendo a buscar a la mamá. Ella trata de manipular en ese momento la escena del crimen, que no se preocupen, que tranquilos, que él está esdormido, pero pues por supuesto el charco de sangre los alerta. Finalmente la policía llega, pero no hay un cómo conectarla a ella con el crimen. O sea, es lo que las autoridades dicen en ese momento, que es muy hábil y termina siempre en ese espacio limpia de cualquier culpa. Sin embargo, ella sigue presionando a la viuda del señor después del tiempo de muerte de este señor, diciéndole que ella está en comunicación con su espíritu y que le pide que le firme las escrituras de la casa a nombre de ella. Entonces ella ya, pues obvio, ya se siente muy asustada y le pide que se retire porque si no ella va a hacer la denuncia, pero finalmente no pasa nada. Ella se pierde de Bogotá. En un tiempo ya no, el rastro de ella no está en Bogotá. Y pues digamos que el crimen quedó sin resolver. Es como el marco del primer crimen, de lo que, digamos, de lo que oficialmente está sindicada. Ok. Adelante. Después de eso, ya digamos que el siguiente rastro lo encuentran con una comerciante en Bucaramanga. Y aquí cabe anotar esa particularidad de lo cruento de los asesinatos que comete Concepción Ladino, que no es, digamos, típico en los crímenes cometidos por mujeres. Se supone, o la literatura, lo que ha investigado y lo que hay en los medios, siempre se dice que las mujeres matan con venenos o con medios no físicos. No obstante, Concepción Ladino convencía a sus víctimas, les daba bebedizos. En el caso de esta mujer en Bucaramanga, le da un bebedizo. Le dice, ella era comerciante, le dice que le va a ayudar a recuperar el dinero, pero que necesita ver las joyas. Entonces la señora, muy crédula, llega con joyas, llega con dinero y esta mujer le proporciona nuevamente el bebedizo y la lleva a un lugar alejado de Bucaramanga y le prende fuego al vehículo cuando la mujer está allí dentro. Entonces es muy cruenta la manera como sucede o el rastro que ella empieza a dejar. Sin embargo, las autoridades en ese momento y cabe la pena resaltar que esto fue en los años 90, digamos que no tenían la misma tecnología que hoy día para poder seguir el rastro de ella, entonces ella los confundía. Lo que pasaba es que entre crimen y crimen generaba un proceso de confusión. Era difícil, además porque se hacía llamar de forma diferente y las víctimas en últimas tenían también miedo de denunciarla pues porque creían que ella sí manejaba un contacto con el mundo espiritual. Claro, digamos que ella utilizó ese lado de la brujería para no solo engañar a sus víctimas sino también protegerse y asegurar que a través de esos poderes o esos poderes paranormales que tenía podría controlar de alguna manera tener el control sobre estas personas y sus víctimas en general. Y es bastante interesante lo que nos decías, Ruby, porque aquí tuvimos en un capítulo anterior hablando de asesinos en serie a Sebastián Camelo y Sebastián nos explicaba precisamente eso de cómo las mujeres tienen un modus operandi diferente al de los hombres precisamente por el tema de la fuerza, ¿no? que no tienen, digamos, la capacidad de reaccionar o asesinar de manera violenta debido a la fuerza básicamente al físico de las mujeres. La fuerza, el uso de la fuerza mecánica no es popular, o sea, no es común encontrar a una mujer que asesine de esa manera. Hay un caso muy sonado en México que ella fue apodada como la mata viejitas. Sí, señora, hablábamos en el video con Sebastián Camelo. Exacto, y ella usaba la fuerza física que no es común porque las mujeres generalmente matan a través de venenos o a través de golpes que no requieran esa fuerza. No obstante, Concepción Ladino, a pesar de que doblegaba a sus víctimas con un bebedizo, ella terminaba los asesinatos de una manera bastante cruel y eso fue lo que despertó de una u otra manera también el actuar de las autoridades porque eran crímenes que en su momento no estaban relacionados pero que sí tenían algo en común y era la bruja detrás de la historia. Y precisamente cómo empiezan las autoridades, la policía a dar con el rastro de esta mujer. ¿Tiene relación con el asesinato de las hermanas? Digamos que ya la policía cuando empieza a tener todo el material probatorio es al final con el caso de las hermanas. Después de matar a la comerciante en Bucaramanga también sucede algo similar con un dueño de taxis en Bogotá. Vuelve, regresa a Bogotá a otra localidad en Bogotá y ella le dice a este taxista o sea, el taxista va y aquí es donde yo quisiera llamar un poco la atención de cómo estas personas pueden jugar con la credulidad de la gente porque el taxista va porque él dice que sus carros no le están dando dinero porque están salados. Es algo muy común en Colombia que sucede, ¿no? La gente, no, es que me salaron el carro, es el apelativo salar es como que le hicieron brujería y que necesita alguien que le limpie el carro. Entonces, él la busca y ella le dice que sí, que claro, de hecho, él tiene un taxi, tiene otros vehículos y ella le dice que el carro está muy difícil de quitarle la sal, perdón, entonces que lo que necesita es que se lo venda, que ella se lo va a comprar. Entonces, en ese momento con trucos él le pasa el carro a nombre de ella pero pues la plata nunca de la transacción nunca llegó. Entonces, empiezan las reclamaciones y ella le dice que no, que tranquilo, que le va a encimar una limpia a él y que ya le va a dar la plata, lo engaña, se lo lleva, si las ubicaciones no están mal, cerca a un río en Caquesa que es a la salida de Bogotá y allá nuevamente sucede lo mismo, le da el bebedizo en medio del ritual y cuando ya la persona está sin sentido pues lo mata. En este caso el cuerpo pues lo que parece que se encontró en el río pero ahí todavía no hay ningún tipo de vinculación. O sea, en ese momento para las autoridades es muy difícil porque pues el caso de Bucaramanga ahí ni siquiera estaba asociada. Y ya después de eso el último crimen que es el que finalmente viene a destaparlo todo que para mí es un poco el más fuerte de hecho cuando estaba haciendo la investigación fue como el más difícil de digerir fue el de las hermanas son tres hermanas las hermanas clavijo las hermanas clavijo que la buscan porque pues su mamá está con una fase de cáncer terminal de útero entonces ya digamos que como última esperanza ya por desahuciada totalmente por los médicos como última esperanza le dicen como bueno pues entonces ayúdenos a ver si lo que le está sucediendo usted lo puede reversar ella pues por supuesto aprovecha el tema les dice que sí que es un mal que le hicieron que es una brujería que ella la va a salvar y empieza lo mismo lo mismo finalmente la señora pues ya por su cáncer cáncer terminal muere y ella empieza a manipular a las hijas diciendo que ella es médium del espíritu de la mamá entonces les dice y viene y les trae mensajes y entonces que es donde juega totalmente con estas personas que la mamá les dice que recojan todo el dinero que tengan y que lo pongan en un baúl debajo de una cama que ella les va a multiplicar ese dinero entonces ponen una suma para en su momento era una suma grande de dinero la meten en el baúl y ella les garantiza que ese baúl tiene que quedar cerrado y que con el ritual que van a hacer el dinero en un mes se les va a triplicar entonces ellas pues inocentemente caen hacen el ritual no sé qué finalmente una de ellas no aguantó la curiosidad y fue y miró debajo de la cama y abrió el baúl pues porque tenía curiosidad de saber si su dinero estaba ahí y cuando vio apenas encontró un par de billetes el dinero ya no estaba entonces van a hacerle la reclamación nuevamente lo mismo y ella decía que no que los espíritus estaban muy bravos porque ellas habían visto el baúl antes de tiempo entonces que necesitan ir a hacer un ritual va a un lugar limpio las lleva por la salida a la 80 a Bogotá y ahí hay complicidad porque hay un taxista que finalmente es como el cabo que ayuda a desenmarañar todo el resto del crimen entonces se las llevan a un paraje muy solitario hace un ritual nuevamente y les da una dosis muy alta de estos medicamentos y al final coge con piedras y les aplasta la cabeza a las tres o sea es realmente muy o sea pareciera que con el paso del tiempo su actuar se vuelve cada vez peor y pues allí pues clave el hermano que daba un hermano de ellas que fue el que dio el testimonio y que daba fe de dónde estaba ella y cómo era la mujer la describió y finalmente las cámaras en el peaje a la salida de Bogotá capturan al taxista y a las tres hermanas y a Concepción la de Hino saliendo por el carro y es como la prueba reina en donde empiezan a atar todos los cabos y pues finalmente llega a a la fiscalía pues donde van a hacerle todo el interrogatorio y todo el tema aquí hay que llamar la atención de una cosa y es que cuando ella es capturada Concepción Ladino se hizo hizo mil cosas para que la gente pensara que estaba loca incluso cogió agujas y se las clavaba para decir que estaba perdiendo la razón trataba de claro para poder salir bien librada de esta situación ella lo que pretendía era decir que tenía problemas psicológicos y así no pudiera pues no la acusaran o por lo menos no fuera a la cárcel y ella quería enseñar quería engañar a los psiquiatras ella intentó ella intentó engañar a los psiquiatras de muchas de muchas maneras decía que estaba poseída por el demonio amenazaba gritaba insultaba lloraba nunca jamás en todo el proceso quiso admitir la responsabilidad de sus actos o sea ella fue inculpada realmente por todo el material probatorio que se halló en las escenas y los testimonios de personas que ya en su momento declararon que si las habían visto con las víctimas y bueno y demás pero ella nunca en todo el proceso aceptó su culpabilidad y finalmente ¿qué pasa con ella? ¿es condenada? ¿qué sucede? ¿paga su pena? ¿actualmente qué pasó? esta es la parte de la historia que a mí me parece un poco más llamémosla del realismo mágico a ella a ella la condenan efectivamente ella tiene una condena pero por su edad porque ya es una señora de edad por su conducta por temas de salud en este momento Concepción Ladina tiene la casa por cárcel y pues nada en cualquier momento se la podría uno encontrar por la calle porque pues ella tiene la posibilidad de ir a sus citas médicas hacer sus compras en una localidad de Bogotá muy concurrida entonces es una persona que tú o yo nos podemos cruzar en cualquier momento o en cualquier sitio y sin saber que es una de las asesinas seriales pues digamos que más impactantes que tuvo Colombia miren yo hace un rato me reía cuando Rubi estaba contando el tema de las hijas y del baúl con dinero pero no me reía por la situación sino por la capacidad que tenía esta mujer de engañar de enredar diríamos en Colombia a sus víctimas y cómo y cómo se aprovechaba de la fe y de la creencia que estas personas tenían en todo este tema de lo paranormal de la brujería y ese era precisamente su camino ese era su camino para atraer a estas víctimas generar confianza con ellas y hacer que precisamente estas personas cumplieran con todos sus deseos ella era de una sagacidad increíble y aquí yo quisiera llamar la atención de quienes nos están viendo en este punto y es que cualquiera diría ay pero cómo se les ocurre lo cierto es que dentro de ese marco de manipulación uno no sabe hasta qué punto puede llegar una persona a convencer y a doblegar la voluntad de otra además que no sabemos en ese proceso si también les estuvo suministrando drogas y qué tipo de droga les estuvo suministrando porque todo el tiempo les administraba bebedizos las personas en general tenemos una necesidad muy fuerte de creer en algo y esa necesidad de creer en este caso fue aprovechada por esta criminal que termina quitándole la vida por lo menos a seis personas comprobadas y que pues además tiene un historial de estafas altísimo digamos que ella se centraba en las personas a las que veía que de pronto les podía quitar más dinero pero pues igual así no tuvieran mucho dinero personas con menos capacidad económica igual iban y le entregaban porque ella tuvo consultorios en diferentes partes de la ciudad entonces no es un tema de ahí es que la gente se deja engañar es que no tenemos idea de la sagacidad de este tipo de criminales y a qué personas le llegan y en qué punto directamente pega así es y como decía Rubiela lo más increíble de esta historia es precisamente que esta mujer puede ser una vecina nuestra en la ciudad de Bogotá o se puede encontrar uno con ella en el mercado en el centro comercial en el hospital cuando aún está en su casa supuestamente pagando la condena pero con una libertad de alguna manera que le permite salir a la calle y quizás no sabemos si seguir cometiendo estos crímenes muy triste esto pero vamos con la segunda mujer asesina en este video de hoy estamos hablando de Yadira Narváez Yadira Narváez que tiene una historia bastante particular también porque a ella se le conoce como la reina de la escopolamina y aquí volvemos a lo que analizábamos en el caso anterior y es que las mujeres precisamente utilizan este método o quizás este es el método más conocido de las mujeres asesinas más habitual precisamente para pues para darle muerte a sus víctimas ¿quién era Yadira Narváez y cómo inicia su historia de crimen? Yadira Narváez es una persona que vivía en fincas toda la vida estuvo digamos que cercana a la vida de fincas de campo en Colombia ella creció digamos que cerca de toda la mecánica de cómo se cuidaban los animales y bueno este tipo de cosas que digamos que para no todo el mundo es conocido ella empieza su carrera criminal y bueno aquí me atrevo a decir empieza dentro de lo que se conoce como expediente pero realmente a mí en lo personal dentro de la investigación me queda la sensación que no sabemos realmente el número de víctimas de Yadira Narváez a pesar de que fue condenada por una cantidad y con todo el material que se encontró pero realmente no sabemos desde cuándo fue su acuer criminal ella a pesar de que se conoce y esto es importante ella se conoce se la conoce como la reina de la escopolamina ella no usaba escopolamina para doblegar a sus víctimas lo que usaba era un veneno precisamente que aprendió a usar en las fincas en el cuidado de los animales era un pesticida que se usaba para control de plagas inoloro incoloro insaboro bueno digamos que tenía todas las características de los venenos letales y ella se acercaba a sus víctimas que generalmente eran señores ya mayores y digamos que vivían en una vida de rumba se iban los fines de semana a diferentes pueblos los convencía de que iban a tener seguramente relaciones sexuales o a tener encuentros íntimos los llevaba a los moteles de estos pueblos y allí en una cerveza en una bebida gaseosa les suministraba dicho veneno este veneno era absolutamente letal la muerte era casi que instantánea aunque pues lo que ella misma describe porque hay una entrevista de ella que todavía está disponible lo que ella misma describe es que si alcanzaban a tener bastante sufrimiento en el momento en que era ingerido entonces la persona estaba tomándose la bebida y la víctima generalmente empezaba a tener espuma en la boca mucho calor las víctimas siempre eran encontradas desnudas pero era porque tenían mucho calor no se resistían la ropa bueno digamos que una serie de características que fueron las que unieron la serie de víctimas que ella encontró y al final se llevaba se iba con las motos o con el dinero la primera víctima fue un comerciante de una tienda una tienda de pueblo la hija muy extrañada después de un tiempo que su papá no volvió a tener comunicación no hablaban con él fue hasta la tienda a ver exactamente qué es lo que pasaba encontrándose pues ya con el cadáver de su papá en estado de descomposición y digamos que aquí hay una cosa que sí es crucial y es que días antes ella se había enterado que su papá estaba saliendo con una mujer mucho más joven que él y a ella eso le generó desconfianza y ella tenía sus pertenencias en la casa entonces ella por instinto anotó el número de cédula porque Yadira había llevado su cédula de ese lugar entonces eso permitió tener un rostro visible y las descripciones de los empleados de los hoteles coincidían siempre con la descripción de Yadira e incluso algunas capturas de cámaras de seguridad pero era muy difícil encontrar el rastro de ella casi que siempre volvían a saber de ella después de otra víctima pero hay un momento el modus operandi siempre era el mismo se acercaba a hombres mayores los convencía les suministraba la bebida ya envenenada y les quitaba o el dinero en el caso de la persona de la tienda se le llevó la nevera se llevó el televisor su objetivo era robarlo básicamente su objetivo era robar le robaba la gente que estaba vendiendo motos en esa época iba ponía la cita para robarle la moto todo exactamente con el mismo modus operandi pero hay uno de estas personas a la que le pone una cita y le dice que le va a comprar la moto y este hombre digo yo cada vez que leo el expediente pienso estuvo fue de buenas o sea dice el dicho por ahí popular que a uno cuando no le toca no le toca porque él se fue con esta mujer al hotel en donde supuestamente iban a hacer la transacción y ella le dijo que ya que su hijo que su hijastro era un policía ya venía con el dinero que si mientras tanto se tomaba algo entonces le alcanzó una cerveza destapada el hombre alcanza a tomar un sorbo pero automáticamente le dieron ganas de vomitar se puso muy mal entonces él va al baño y él mismo casi que se hacía un lavado o sea él se asustó mucho pero porque pensó que la cerveza estaba pasada en ese momento él no tuvo por su cabeza no le pasó que le estuvieran haciendo algo entonces ella muy preocupada le dice no yo lo acompaño al hospital lo llevan al hospital y lo dejan allá y ella se pierde con la moto igual pues lo roba claro se salvó de morir porque seguramente el veneno reaccionó muy rápido en su cuerpo y él pudo precisamente evitar que siguiera haciendo el efecto exactamente entonces ese hecho en particular pues fue el único la única víctima viva que pudo además dar testimonio pero lo que sucedía con las víctimas era que si eran encontradas en los hoteles con bolsas en la cabeza a veces pero pues la policía las pruebas de toxicología que le hacían a los cuerpos no determinaban nada no se encontraba absolutamente nada no había rastro entonces acusar a una persona de un envenenamiento con estas características era muy complejo porque pues no había un material probatorio a ella ya como en la cuarta víctima que pues de los crímenes que suceden de esta manera la encuentran es porque encuentran rastros del veneno detrás de una de las mesitas de noche en uno de los hoteles en donde estaban es eso junto con la cédula lo que ayuda a configurar todo un caso y que se dieran cuenta que lo que ella estaba haciendo era envenenando porque en ese momento mientras el cuerpo no tuviera nada pues prácticamente todas las autopsias quedaban como causa de la muerte indeterminada entonces fue muy complejo y por eso te decía al inicio que yo siento que pues cuando leo eso que realmente saber cuántas personas fueron asesinadas de esa manera pues es muy complejo ella pues sindicada por si mal no estoy cinco crímenes ahorita no recuerdo muy bien la cifra pero ella a ella le preguntan ella porque cuál era su objetivo por qué robar a esas víctimas si digamos que ella tenía cierta estabilidad económica y ella por qué no paraba entonces ella dice que tenía una pareja que era una mujer y que ellas se habían acostumbrado a esa vida o sea digamos que en términos en colombianos esa buena vida era algo a lo que ya estaba habituada entonces ella pues seguía robando y seguía sacando dinero porque así como lo robaban en un fin de semana se lo gastaban entonces era como que ya se había convertido en su en su modus vivendi de una u otra manera hasta que pues finalmente cuando comete el descuido de dejar el veneno en ese lugar pues es cuando pueden vuelven a pedir la exhumación de todos los cuerpos para ver si encuentran rastros de ese veneno ya digamos que sabiendo exactamente qué es lo que tienen que ir a buscar y cuáles son las secuelas de ese veneno en el cuerpo a pesar de que esos cuerpos ya llevaban varios varios tiempos enterrados pero logran determinar que efectivamente todos estaban habían sido asesinados con con esa con esa sustancia Rubi a cuántos años fue condenada esta mujer Yadira y actualmente qué pasó con ella ella está ahorita en la cárcel en una cárcel en el Huila ella fue condenada a la pena máxima que si es que no recuerdo exactamente creo que son 45 años pero puedo estar dando un dato errado pero sé que es la pena máxima porque ella pues fue encontrada culpable a pesar que ella dice que ya no actuaba sola que había todo un grupo alrededor de ella que era la gente digamos que se encargaba de investigar quién tenía algunos incluso pues es que cuando desocupaban casas tenían camiones o sea aparentemente sí había digamos que más era una bomba exacto pero ella era la encargada de suministrar el veneno entonces cuando uno se acerca al expediente y a la investigación y le dicen bueno y usted qué piensa de eso digamos que ella ya o lo que yo siento es que ella naturalizó las muertes o sea después como todo dice que el primer asesinato le costó mucho pero que después de eso lo naturalizó y que ella les ponía las bolsas en la cabeza pues para ayudarlos a morirse más rápido o sea casi que era como un acto compasivo entonces cuando uno ve y entiende ese dolor de esas víctimas además mujeres que eran sus esposos de toda una vida los papás porque realmente eran señores como te digo yo señores mayores pues es muy fuerte porque se dejaron enganchar en un momento y pues básicamente perdieron la vida y en ese momento en toda esa zona en el Willa bueno en todos los lugares donde actuó pues ya a la gente le daba miedo su conversación con mujeres más jóvenes porque pues no se sabía quién quién podría ser claro claro Rubiela una mujer que si está en la cárcel pagando precisamente por estos delitos que cometió ahora vamos a pasar a otra historia que esta es aún más interesante es nuestro caso número tres nuestro caso tres el de Clara Suárez conocida como Clara Harris y es muy diferente a los dos casos anteriores los dos casos anteriores eran mujeres que se dedicaban a engañar a sus víctimas para luego de alguna manera sacar provecho de ellas buscaban víctimas que tuvieran algún tipo de beneficio económico para ellas precisamente sacarlo para robarlos para acceder a todas estas cosas que tenían las víctimas tanto la señora conocida como la bruja así también como Yadira Narváez pero este tercer caso el de Clara Harris es bien interesante Rubiela porque es una colombiana que cometió un crimen en Estados Unidos quién era ella y qué fue lo que pasó Bueno Clara Harris es enmarcada digamos que el sueño americano ella era una mujer de origen digamos que humilde no tan humilde pero una mujer digamos que con recursos limitados su papá había muerto y siempre le había dejado en su cabeza esa imagen del sueño americano de emigrar de irse de Colombia de ganar dinero en dólares ella quedó como muy marcada por eso en su adolescencia ella es hija de una señora que es costurera entonces con mucho esfuerzo trabajando a pulso termina su carrera en el colegio nacional de odontólogos se gradúa como odontóloga y logra migrar a los Estados Unidos se va allá también haciendo lo que muchos colombianos hacen cuando tienen que migrar empezando desde los oficios más simples ella logra homologar su título como odontóloga y logra ejercer su profesión en Estados Unidos entonces Clara era una mujer muy guapa muy juiciosa súper súper acertada con los negocios entonces se enamora del señor Harris se casan como que todo el sueño americano empieza a materializarse para ella porque empiezan ella siendo una mujer muy emprendedora rápidamente empieza a montar una cadena de servicios odontológicos en Texas y no solamente es una cadena de servicios odontológicos sino que casi es un emporio un centro comercial con todo lo asociado a temas odontológicos y de ortodoncia porque su esposo es ortodoncista contrata más odontólogos y empieza a ganar una cantidad de dinero pues extraordinario empieza una etapa de prosperidad para el matrimonio Harris están yéndole muy bien están en lo mejor el señor Harris tenía una hija Lindsay que es adoptada por Clara tienen una excelente relación o sea que sí que están viviendo el sueño ella queda embarazada tiene gemelos y cuando los niños más o menos tienen cuatro años su esposo empieza a serle infiel con una de las recepcionistas de uno de los lugares del lugar en donde pues que tenían de ese como centro comercial odontológico que tienen empieza la cosa a ser demasiado evidente los empleados todo el mundo empieza a darse cuenta de cómo esta mujer empieza a tener un trato especial es la única que puede ir en el carro a hacer reuniones a tener presencia en lugares en donde ni siquiera los socios más grandes van o sea empieza a darse cuenta como que todo el mundo empieza a darse cuenta menos Clara y finalmente una de las empleadas se acerca y le dice no yo no me aguanto más tengo que contarle su esposo le está haciendo infiel con esta y esta persona hacen bueno en este tipo de cosas es muy raro porque se involucra una cantidad de sentimientos Clara totalmente dispuesta a salvar su matrimonio le dice a su esposo que vayan a un lugar y que hablen como adultos de qué es lo que está pasando y pienso yo que ahí tiene Clara una de las de los momentos más devastadores y es cuando su esposo le dice es que ya no me gustas es que estás gorda es que no tienes casi senos es que y le nombra una cantidad de efectos comparándola con su amante entonces Clara tratando de ser muy civilizada le dice ok está bien entonces separémonos pero obviamente hay que tener aquí en cuenta el contexto americano si tú cometes adulterio con las leyes americanas pues puedes perderlo todo en ese momento ella hubiera podido todo ese emporio que habían construido los dos pues ella simplemente se iba a quedar con todo pues porque lo podía acusar a él de infidelidad y él le dice no, no, no vamos a acabar el matrimonio yo voy a dejarla a ella todo va a terminar vamos a empezar entonces Clara hace lo que muchas mujeres desesperadas y creo que pueden llegar a empatizar hasta cierto punto con ella es que busca cómo hacerse la cirugía se pinta el cabello cambia de ropa o sea hace todo lo que puede para reconquistar a su esposo y su esposo le dice ok tal día voy a encontrarme con con mi amante y le voy a decir que hasta aquí fueron las cosas pero yo necesito que me des ese espacio para terminar mi relación con ella ese día Clara no soporta el hecho de saber si su esposo le está diciendo la verdad y contrata los servicios de una investigadora privada para que lo siga y pues se dé cuenta si de verdad van a la cena y si de verdad terminan la relación todo empieza a irse lejos esa noche cuando la investigadora le dice ellos no están en ningún restaurante ellos están en un hotel pero yo por no le puedo decir cuál es el hotel por política de seguridad no sé qué estoy aquí registrando todo para que usted tenga las pruebas y cuando el matrimonio termine pues todo quede a su favor Clara haciendo uso de ese instinto femenino que se nos activa dijo yo ya sé en dónde están él solamente él es tan predecible que estoy segura que está en tal hotel que es el hotel en donde nosotros hicimos la fiesta de matrimonio y le dice a la hijastra que lo acompañe la hijastra por supuesto está totalmente a favor de su madrastra le dice sí vamos vamos a emboscar a mi papá y llegan al hotel y ella pues protagoniza un escándalo en la recepción preguntando si su esposo está hospedado los empleados le dicen que no que no le pueden decir en ese momento que no es permitido dar la información entonces ella sale al parqueadero desesperada dice sí está aquí el carro tiene que estar y efectivamente encuentra los carros de los dos entonces como loca vuelve los carros una nada o sea una escena totalmente ya salida la hijastra también le ayuda rompen el parabrisas del carro del amante bueno totalmente loco y digamos que hasta ahí entre comillas es una escena normal de una situación como esas pero en el momento en que ella ve al esposo saliendo en la recepción con su amante hay una pelea se tiran al piso los empleados tienen que separarlas ella ya está muy llena de ira en ese momento Clara Harris se había puesto como una meta y era que todos los años cambiaba su Mercedes Benz ese año tenía el Mercedes Benz era el último que tenía era su lujo el lujo que se daba y ella ve venir al esposo ella se monta al carro y no lo piensa y pues se va y atropella al esposo pero no solamente lo atropella una vez sino que pasa con el carro por encima de él tres veces en una escena que no deja de ser un poco irónica el ortodoncista lo primero cuando ella se acerca porque como que ya cuando es consciente de lo que sucedió ella se acerca había perdido todos sus dientes estaba sin orejas o sea prácticamente lo desfiguró completamente y él muere ahí en el parqueadero y la investigadora que estaba grabando todo el tema pues ella tenía la cámara encendida y fue quien en últimas entrega el video a las autoridades en donde pues se consta que fue Clara la que terminó quitando la vida de su esposo y un detalle que sigue siendo igual también macabro la hijastra estaba sentada en el carro iba de copiloto o sea que ella presenció todo y pues fue testigo clave dentro del caso un caso realmente impactante que nos cuenta aquí Rubiela en este video en el que hablamos de mujeres asesinas y que pasó con Clara cuántos años fue condenada y tengo entendido que ella ya salió en libertad si ella bueno digamos que ahí hubo ese juicio además que Texas es reconocido como uno de los lugares en donde los jueces son bastante fuertes con sus sentencias entraron ahí a pelear porque pues ya era un hecho obviamente que Clara lo había asesinado pero entraron a discutir si había sido premeditado o sea cuánto tiempo Clara llevaba pensando en cometer el asesinato o si fue algo que sucedió en ese momento pues digamos que como esa cadena de sucesos que se desató y que ella no controló entonces finalmente después de tanto tiro y afloje acuerdan que sí que efectivamente lo que le sucedió a Clara fue en ese momento entonces le dan una pena digamos que es corta para las penas que hay en Estados Unidos que para ese tipo de cosas son pues cadena perpetua ella cumplió su pena en el año 2018 Clara perdió la oportunidad de volver a ver a sus hijos en un tiempo porque la familia del esposo pues se los quitó o sea fue un hecho un hecho que dañó completamente la vida de ella ella por supuesto que le fue revocado su permiso para ejercer su profesión en Estados Unidos y estuvo presa le negaron la libertad condicional durante mucho tiempo finalmente en el año 2018 fue dejada en libertad los medios no dejaron de cubrir la noticia porque este fue uno de los casos más sonados tal vez pues por las particularidades del suceso una persona que tenía digamos que toda la comodidad económica y que en un momento de celos lo preció todo así es así es un caso bastante particular por eso les decía que era muy diferente a las dos primeras mujeres hicimos un recorrido aquí rubiela por algunas mujeres asesinas colombianas María Concepción Ladino llamada Doña Conchita o la bruja Yadira Narváez la reina de la escopolamina y esta última Clara Suárez más conocida también como Clara Harris quien termina debido a muchas circunstancias pues precisamente asesinando a su esposo como muy bien nos contaba Rubi una conclusión sobre las mujeres asesinas yo al inicio ya hacía la mía y es que considero que definitivamente la maldad y la mente humana es uno de los grandes misterios que a los cuales nos enfrentamos cuál es su conclusión respecto a esto y a esta investigación que lleva haciendo durante ya varios meses las investigaciones en este sentido digamos que hay una forma fácil de encontrar información cuando se trata de psicópatas asesinos seriales hombres con el tema de las mujeres son casos más particulares porque la cantidad de veces el porcentaje que las mujeres matan comparada con la de los hombres es mucho más baja las mujeres matan menos pero una de las cosas que sí he encontrado en este proceso eso es que cuando deciden hacerlo pues son letales o sea no hay vuelta atrás y a un hombre en promedio toma a encontrarlo dice la criminalista Paz Vasco que hizo todo un estudio frente al tema que a un hombre más o menos en promedio lo capturan a los tres entre los tres y los cinco primeros años de cometer los asesinatos una mujer incluso puede delinquir por más de ocho años y es mucho más difícil hallar su rastro precisamente por los métodos que utiliza es interesante y se a mí me parece apasionante de alguna manera ver ese lado oscuro que tenemos los seres humanos a mí en lo personal es un tema que me apasiona me gusta mucho investigar sobre eso y creo que es otra de la faceta de lo que somos somos luz y somos sombra pues Rubi muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí a Ventana al Misterio estoy ansiosa quiero que ese libro salga ya y seguramente aquí lo estaremos recomendando muchísimas veces para quienes se conectan aquí a Ventana al Misterio lo puedan obtener que seguramente estará disponible no solamente para Colombia sino para varios países también eso esperamos así que muchos éxitos con esta investigación esto es un abrebocas pero seguramente ese libro tendrá muchísimos detalles y muchísimas otras historias interesantes gracias gracias Rubi por estar hoy aquí en Ventana al Misterio nada de eso se trata de como te decía al principio el amor por contar historias y estas son otras historias de otra faceta de los seres humanos y ya saben si ustedes quieren seguir escuchando historias entrevistas charlas sobre misterio pues suscríbanse a este canal Ventana al Misterio dejen sus comentarios sus recomendaciones que otros temas quieren escuchar que invitados quieren ver y dejen también su dedito arriba si este video les gustó y estén muy atentos porque seguramente les estaremos dando más información sobre este libro de Rubi gracias por estar conectados y hasta aquí hemos llegado para cerrar esta ventana al misterio conmigo conmigo conmigo